El proyecto consiste en revalorar la estética andina y a través de esto vamos a tratar de simplificar estas técnicas textiles ancestrales andinas y reproducirlas y recrearlas con las nuevas tecnologías. Y se van a poder hacer cosas como estas. El proyecto consiste en revalorar la estética andina. Son diferentes técnicas que nos permiten trabajar, apobrecar. Acá en reverso no hay nada. Esta es una técnica diferente. Esta técnica es acá también de un... Es revalorar la estética andina a través del diseño.